La segunda dosis de Periodista Digital Hablaremos de Zapatero, el expresidente del gobierno Ustedes saben, también amigo de las tiranías que existen en la actualidad en Iberoamérica Y que hoy ha dicho la mentira más gorda que probablemente haya salido de su boca Aunque bueno, sabemos que este señor probablemente diga bastantas mentiras Entonces habría que parar a comparar Pero que ha sido una de las más gordas De eso no tenemos ninguna duda Hoy, en el programa de Carlos Herrera, en la COPE Ha asegurado que fue con su gobierno cuando se acabó con ETA Y además se ha puesto chulito, se ha puesto farruco Vamos a verlo Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista? Mi gobierno, sí Mi gobierno, sí, lo digo Bajo mi gobierno se terminó ETA Se entregó ETA Se rindió ETA Sí, lo digo y lo afirmo Y lo sé, lo sé seguramente Permítame que a estas alturas ya De los años que han pasado Creo que puedo ser la persona Que más datos tenga Que más información atesore Y que más conozca Sí, fue bajo mi gobierno En una doble estrategia Por supuesto de autoridad democrática Y de acción política Donde el diálogo y la palabra Tuvo que ver Cuando el ETA se entregó Cuando ETA se entregó Y eso, oiga, podrán decir lo que quieran Pero la historia La historia va a costar así A no ser que también ahora se intente Borrar los hechos más evidentes de la historia Sí, pasó con mi gobierno No pasó con el gobierno de Aznar Ni con otros gobiernos O el de Felipe González o el de Rajoy Pasó Lo reivindico Sí Me siento orgulloso Extraordinariamente Bueno, ustedes saben que el Partido Socialista Tiene un talento especial Excepcional Para reinventar la historia Y eso es lo que parece que intenta hacer también José Luis Rodríguez Zapatero Mentira más gorda No se puede decir Dice que con su gobierno Se derrotó a ETA Bueno, empezando Porque ustedes saben Que yo soy De firme defensora De la teoría De que a ETA No se la ha derrotado Ni muchísimo menos Y que ETA No ha desaparecido Tampoco Sino que ETA Sigue existiendo Con otro nombre Se llama Bildu Ahora No utiliza las armas Pero les tenemos Dentro de las instituciones También orquestando Homenajes a ETA Intentando que estén En libertad Todos los presos de ETA ETC 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 O sea, para empezar A ETA no se la ha derrotado Es que ni con el gobierno de Zapatero Ni con el gobierno del Partido Popular No se la ha derrotado Se la ha blanqueado Que es lo que se lleva haciendo Durante años Y años Y años Pero que precisamente diga José Luis de Zapatero Que fue él Quien derrotó A la banda terrorista Cuando fue precisamente Quien le dio alas Un partido Que es el que ahora No solo Blanquea al terrorismo Sino que también Pacta con ellos Y forma Gobierno con ellos Que eso es lo peor También que ha hecho El Partido Socialista No solo blanquear A una banda terrorista A una banda de asesinos De otra cosa Que diría Y me quedaría muy a gusto Pero que no puedo decir Porque bueno Tampoco es plan de De decir aquí Tantas palabrotas Pero una banda Que no solo Ha blanqueado A los asesinos Sino que gobierna Con ellos Y eso no lo había hecho Nunca nadie Antes Que Pedro Sánchez Zapatero no es que No solo No acabara con ETA Le dio alas Y Sánchez Las ha envalentonado Aún más A ETA Derrotar a ETA O sea También me sorprende Un poco la actitud La verdad De Carlos Herrera Yo escucho muchas veces La copa Básicamente todas las mañanas Porque a mí me gusta Escuchar La copa O de radio Depende Porque también Tengo que saber un poco Como los compañeros Dan la información Me sorprende Que no le conteste eso Que Carlos Herrera No le conteste No, no, no Es que aquí Projeta ha sido retada Señores No se equivoquen Y ese es el problema Que el Partido Socialista Tiene un Tiene muchísimo arte Para volver a inventar La historia Esas son las mentiras Que ellos dicen Día sí Y día también Son las mentiras Que les dicen En los colegios A los niños Y es por eso Que ahora mismo La mayoría de universitarios Ni siquiera saben Quién es Quién fue Miguel Ángel Blanco En fin Hoy la bendición del día Para mí La del programa Es esa mentira Tan gorda Que ha dicho José Luis Tío Zapatero Díganme ustedes Qué les parece También en el chat Que tenemos Ahora mismo Habilitado Pero también tenemos Que hablar de Yolanda Díaz Y de su mar Porque ustedes saben Que este fin de semana Se consumó Lo que todos ya sabíamos Que iba a ocurrir Y es que Irán y Montero Lo llevamos también Diciendo semanas En este programa Es la apestada De Podemos No la querían En su mar Y finalmente La han dejado Fuera Hoy Yolanda Díaz A comparación Ante los medios De comunicación Y bueno Se le han preguntado Por varias cosas En primer lugar Por el fallecimiento De Silvia Berlusconi Y esto Es lo que ha dicho Vamos a verlo Y ahora comentamos En relación Al señor Berlusconi Desde luego Mis condolencias A su familia Y a sus amigos Respetuosamente Pero entiendan Que La disparidad Del proyecto político Que representó A lo largo De tanto tiempo El señor Berlusconi No adolece De mi compasión Y es más Muestra La disconformidad Con el mismo En este sentido Obviamente Descanse en paz Y el respeto A las familiares Y a sus seres queridos Y si decimos Que el Partido Socialista Tiene un talento Excepcional Para reinventar La historia Yolanda Díaz Ustedes saben Que es La maestra En hablar Utilizar muchas palabras Sin decir nada Y por otro lado Incluso en inventárselas Porque no sé Si aún no estoy Escuchado Ha dicho Adolece No adolece De mi compasión Que eso no tiene Ningún sentido Adolece Quiere decir Pues padecer Una enfermedad O en todo caso Pues carece No Es que dice No adolece De mi compasión O sea no estoy Desentendido Si sabe lo que ha querido Decir esta señora En esta frase Me explíquenmelo Pero es impresionante Como una mujer Que en mi opinión Tiene estas dotes De comunicación Bastante escasas Que habla a la gente Como si fueran Niños de guardería Pueda tener Seguidores Y pueda tener Votantes En las próximas elecciones Del 23 de julio La cuestión es Que a Irene Montero La han dejado Fuera Como sabíamos Que iba a ocurrir Y hoy los periodistas También le han preguntado Por ese asunto En esta comparecencia De prensa Que ha hecho Yolanda Díaz Kitty Díaz Decir Nimu Vamos a verlo Podemos está diciendo Que espera Que sumar reflexión Y todavía haya tiempo Para que se pueda Levantar el veto A Irene Montero Y pueda ir en las listas Eso es posible Lo que le quiero decir Es que España Estaba pidiendo Un gran acuerdo Y lo hemos hecho Lo hemos hecho Por nuestro país Quiero dar las gracias A todas las formaciones Políticas Por su generosidad España lo que está esperando Es que hablemos De sus problemas El resto creo que No tiene demasiado interés Ministra Solo para entender Lo que ha ocurrido Estas semanas ¿Por qué Irene Montero No tiene un lugar En las listas de salida Y yo no veo La arrancaría He contestado A esta pregunta Permítame que insista Esta mañana Pablo Iglesias Decía en la radio Que el hecho De que Irene Montero No va a ir a las listas Es un error Es un error Un tremendo error Político Y que todavía Hay tiempo Para cambiarlo Doy por reproducida Esta respuesta Y en la primera De las cuestiones Que me formulaba Vuelvo a decir lo mismo España nos está esperando Y quiere Que hablemos De sus problemas Por sus respuestas Anteriores Entiendo que el debate Sobre Irene Montero Está completamente cerrado Quería Que no os lo dijera Explícitamente Pero da la sensación De que De que No lo quiere decir Queríamos Que una valoración De El debate Está cerrado Para ya pasar A abordar Los problemas Que es lo que Está queriendo la gente Agradezco sus preguntas Y doy por reproducida La segunda De sus cuestiones Pues ya lo han visto No ha querido responder A la pregunta De Irene Montero Kitty Díaz Como siempre Pues diciendo mucho Sin decir En realidad Nada Vamos a hablar De este asunto De como han dejado fuera De la lista De sumar A la pareja De Pablo Iglesias A la ministra De Igualdad Irene Montero Y de otros asuntos Que también queremos destacar En el día de hoy Antes de eso Lo que no puede faltar Ya saben ustedes Es el repaso Del director De periodista digital Alfonso Rojo Es para hacérselo mirar Pero como país Como sociedad Me refiero A las listas electorales A las cocinadas Por Pedro Sánchez Y a la confeccionada Por la fasionaria Yolanda Díaz De cara a las generales Del 17 de julio De 2023 Nos estamos divirtiendo Con el espectáculo Pero coincidirán conmigo En que el Bodevil Comunista Y la cacicada Sanchista Reflejan Un obsceno Deterioro De la política española Irene Montero Pablo Echenique Ángela Rodríguez Pam O Vicky Rosel Han sido Purgados No son considerados Dignos Y ni siquiera Idóneos Y resulta Que a estos Mamarrachos A los que no quieren Ni los suyos Como candidatos El 23J Porque les parecen Tan inútiles Como tóxicos Los hemos tenido De ministros Secretarios de Estado O delegados Del gobierno Durante los últimos Cuatro años Manejando Como psicópatas El presupuesto Dilapidando Dinero público A manos llenas Legislando Bodrios Del tipo Sí es sí E impulsando Chiringuitos Algunos Seguirán Porque no se saben Que Yone Belarra Que se las traga Dobladas Va de quinta Por Madrid En el catálogo De sumar Y a la chispeante Lilith Vestringe La ha colocado Colau De cuarta Por Barcelona Como premio Quizá A decir sandeces Como que en la capital De España No hay árboles Lo de las listas Del PSOE Es igual de grotesco Son Una colección De enchufados A los que Sánchez Intenta sentar En el Congreso O en el Senado Para que sigan Dándose la vida padre Y cobrando Un buen sueldo A la espera De que el temporal Escampe Sánchez Se ha saltado A la torera Los méritos De la militancia Las estructuras La organización Y la opinión De los valores autonómicos Y esta panda De caraduras Que no levantó La voz Ante los indultos A los golpistas Catalanes El blanqueamiento De ETA La liberación De terroristas El saqueo fiscal El engorde De la deuda pública O la promulgación De leyes desquiciadas Ahora Gesticula Paje Lambán O Puig Solo se han atrevido A quejarse Menindrosos Eso sí Con bastante miedo Porque han sacado A sus amigos De las listas Ponen mala cara Al tiránico Sánchez Cuando ven Que su jefe Lo tiene crudo Para renovar Como ocupa En la Moncloa Coincidirán conmigo En tres cosas Una Que sumar Es la misma mierda Que podemos Pero con alguna Mosca diferente Y nuevo macho alfa Otra Que se soe Homologable A los partidos Socialdemócratas Europeos No existe Y lo mejor Para España Y para los españoles Es que desaparezca La tercera Es que a Sánchez Debería juzgarle Además de la historia Y por supuesto Los votantes españoles Un tribunal Auditoría en mano Porque lo de este tipo Ha sido Y sigue siendo De juzgado De guardia Y de esto Precisamente Vamos a hablar Con Rodrigo Villar Periodista De OK Diario Hola Rodrigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Rebeca No sé si me escucháis bien Te escucho perfectamente Mucho tiempo Además que no te teníamos Por aquí En la segunda Másis de Periodista Digital Así que Bienvenido de nuevo La que tienen montada En sumar Podemos Sobrar Ya no sabemos muy bien Cómo llamarlo Lo cierto es Que lo que estábamos comentando Durante estos días Pues finalmente Se ha hecho realidad Se ha dejado fuera A Irene Montero Y claro Pablo Iglesias Pues no está nada contento Con que esto haya sucedido así Yo creo que Él pensaba Que Yolanda Díaz Podía ser Su marioneta Y finalmente Pues ha visto Que no ha sido Para nada Este El resultado Hoy en lo que diario Has publicado Un tema sobre este asunto En concreto Sobre la reacción De Pablo Iglesias En su nueva televisión Canal Red Sobre Pues esta decisión De Yolanda Díaz Y su madre De Jair N. Montero Fuera de las listas Pero fíjate Rebeca Que hasta tal punto Ha llegado La indignación En la órbita De Pablo Iglesias Y del ala más dura De Podemos Que como tú bien decías Pues se han hecho eco De estas purgaciones Dentro de la extrema izquierda En el canal de Pablo Iglesias Que es el canal Red Allí se ha publicado Un artículo En el que se afirma Se llega a afirmar Que Yolanda Díaz Es hija del franquismo ideológico O sea Hija del franquismo sociológico Hasta ese punto Han llegado Y esto lo ha publicado Un periodista Que trabaja En el canal En el medio De Pablo Iglesias Se pone además De relieve Que es lo más miserable De todo Que bueno Se hace No solamente se pone de relieve Sino que se hace La comparación Entre dos padres Que es el padre De Yolanda Díaz Con el padre De Irene Montero Parece ser Que el padre De Irene Montero Como supuestamente Y digo supuestamente Porque ahora lo voy a explicar Tiene un origen Más humilde Que el padre De Yolanda Díaz Pues es mejor Entonces hace esa comparación Que dicen En ese artículo Publicado En el medio De Pablo Iglesias Que el padre De Irene Montero Es un mozo De mudanzas Y que El padre De Yolanda Díaz Pues es peor Porque es un dirigente De comisiones obreras De Galicia Fue un dirigente De comisiones obreras De Galicia Entonces parece ser Que Yolanda Díaz Tiene más pedigrí Que Irene Montero Según la izquierda Para liderar Pues a la extrema izquierda En ese sentido En ese artículo Lo que quieren Hacer ver A los lectores Es que Yolanda Díaz Representa un sector De la izquierda Pues más rico Y más sumiso Al poder Y bueno Y que es También que Claudica Ante el llamado Régimen del 78 Mientras que El padre De Irene Montero Pues es un humilde Mozo de mudanzas Que bueno Que es El prototipo De trabajador Que toda la extrema izquierda Quiere Pero es que Nosotros en OK Diario También revelábamos Que no es así Es decir Que el padre De Irene Montero Le dejó Una cuantiosa Herencia A su hija Ella misma lo dijo Ella misma lo dijo Rodrigo Te recuerdo Cuando le pregunté A una señora Cómo se había comprado El chalet de Galapagar Y ella dijo Que su padre Había fallecido Y que le había dejado Un dinero Para comprarse Efectivamente Esa casa Exactamente Es decir De origen humilde Nada Es decir De origen humilde Nada Le dejó Una cuantiosa Herencia Que muchos querríamos Sinceramente Que siendo Mozo de mudanzas Pues hombre Le dejó Nosotros publicábamos Que le dejó Una herencia De 76.000 euros A su hija Que es hija única Es decir No ha tenido Que repartir La herencia Con ningún hermano Y además Le dejó Varias propiedades Inmobiliarias Es decir Le dejó Dos viviendas Al 50% Un almacén Y dos fincas Una urbana Y otra rústica Que en total En total Todas esas propiedades Engloban un valor Estimado Aproximadamente De tasación De unos 400.000 euros Entonces De origen humilde Nada Pero Lo sorprendente Es Lo que tú comentabas Que han intentado Pues Machacar A Yolanda Díaz Que es esta nueva líder Del Frente Popular De la extrema izquierda Española Que bueno Que no solamente Han hecho referencia A su pasado Sino que Haciendo Ligando Ese pasado Han atacado También A comisiones Obreras Diciendo Que es una organización Imbuida De la cultura De la transición Y de ahí Ligan también El tema Del franquismo Sociológico Que es Esa izquierda Que claudicó En los pactos De la Moncloa Como Santiago Carrillo Parece ser Que también De forma velada Están Insultando Al líder Histórico Del Partido Comunista Que es Santiago Carrillo Dicen Bueno Ya solamente Con ver El titular De ese artículo Que es El entierro En directo Del 15M Ellos se reclaman Como Los representantes Auténticos De lo que es El proletariado Y de lo que es La izquierda La izquierda Verdadera Esa izquierda A la izquierda Del Partido Socialista Ese movimiento A la izquierda Del Partido Socialista Han dicho Que regresa Que esto A mí me hizo Muchísima gracia Y lo mencionamos También en el Artículo Que regresa A la izquierda Ilustre Que viaja De turismo A los barrios Periféricos Es decir Que no son Obreros Para nada Sino que viajan De turismo A los barrios De la periferia De las ciudades Donde Viven Los trabajadores Y Que es esa izquierda Ha ganado Esa izquierda Que no da miedo Al poder La que se sienta Dicen Con Florentino Pérez Etcétera Hombre A mí me parece Un ataque Miserable Por parte De este sector De la ladura Podemos llamarle De la extrema izquierda Que representa Pues Pablo Ilensas en la sombra Irene Montero Que es su pareja Y Pablo Echenique Es como Bueno Una venganza A todos estos vetos Que hablabais antes Que ha impuesto Yolanda Díaz Para que Irene Montero No concurra A las elecciones Yo Sobre El veto A Irene Montero Yo Creo Que de ahí Se puede sacar Una conclusión Que es que Irene Montero Era una figura Dentro de De la extrema izquierda Que bueno Que estaba ya Muy desgastada Estaba ya Muy desgastada Con todas las leyes La ley del Solo sí o sí La ley trans Bueno Ha sido Una mujer Que así Que no lo ha hecho Bien Dentro de De la extrema izquierda Aplicando todas estas Leyes Entonces bueno Ha sido muy criticada Por toda la sociedad española Entonces yo creo Que Yolanda Díaz Lo que quiere es Renovar Ese espacio A la izquierda Del PSOE Es la extrema izquierda Lo que pasa es que no engañan a nadie Rodrigo Porque al final Yo tengo clarísimo Que son los mismos Y de hecho bueno Entiendo que es la estrategia Pues más inteligente Por así decirlo De Podemos Decir que Yolanda Díaz Pues esa izquierda Pija Los pijoprogres Que son también Los del Partido Socialista Y que ahora también Pues tienen integrados En su mar Pero es que todos sabemos Que son ellos Quienes muy rápido Abandonaron Pues esas luchas Que defendían Durante el 15M Para irse de Vallecas A vivir Al chalet De Galapagar Etcétera Etcétera O sea que tampoco Creo que ya Engañen a nadie Claro Hay que recordar una cosa A todas las personas Todos los usuarios Que nos estén viendo Que tienen que saber Una cosa muy clara Y es que En un primer momento Existía el Partido Comunista De España Que es el PC El PC se integró Dentro de Izquierda Unida Después Muchos años más tarde Podemos Integró Dentro de De su organización Dentro de una gran coalición A Izquierda Unida A su vez Que se llamó Unidas Podemos Primero Unidos Podemos Y luego lo cambiaron A Unidas Podemos Y después Que es lo gracioso De ahora Es que Porque se van Fagocitando Unos a otros Después Pues Algunos dirigentes De la Izquierda Unida Del Partido Comunista De esa izquierda Antigua Como Como le dicen Los Los Pablenines Y los seguidores De Pablo Iglesias Y Irene Montero Esa izquierda antigua De Santiago Carrillo Y tal Pues todas esas Dirigentes De Izquierda Unida Del Partido Comunista Lo que han hecho Ha sido Pues Fomentar Y crear Un partido político Que es Sumar Y Sumar A su vez Se ha comido A Podemos Entonces Entonces Al final Todas esas Izquierdas Y extrema izquierdas Tienen Un árbol Genealógico Que va Desde Sumar Hasta el Partido Comunista Entonces Eso no lo puede olvidar nadie Y eso no lo puede olvidar nadie Porque yo me he encontrado Con gente En el año 2014 Y 2015 Cuando Podemos Estaba Surgiendo Y cuando Casi Llega a dar un sorpaso Al Partido Socialista Me encontraba con gente Que me decía Que no Que Podemos Era un partido Pues Muy guay Y Que incluso Era parecido a Ciudadanos Y tal Gente muy confundida Entonces La gente tiene que saber Que Sumar Es lo mismo Es decir Tiene un árbol Genealógico Que va Sumar Podemos Izquierda Unida Y Partido Comunista Entonces Y bueno Y entre Alrededor Y orbitando Alrededor de estos partidos Que son los principales Siempre han orbitado Pequeñas partidos Y organizaciones De extrema izquierda Perdón Como es la izquierda Anticapitalista Ahora está Compromiso Consumar Etcétera Entonces Toda la gente Que nos esté viendo Tiene que saber Que son exactamente Lo mismo E incluso Que son Pues No sé si Bueno no Son lo mismo Con otra cara Pero tienen que saber Que Yolanda Díaz Por ejemplo Perteneció Pertenece Izquierda Unida Perteneció Al Partido Comunista Yolanda Díaz Yolanda Díaz En el año 2012 En la décima Asamblea Federal De Izquierda Unida Dijo Claramente En un discurso Que pronunció En esa asamblea Que Hugo Chávez Era un digno Libertador Y se Deshizo Y se En halagos Hacia Un sátrapa Que ha destruido Un país Hermano Como es Venezuela Entonces Esto también Hay que decirlo Y que la gente Se vaya a la hemeroteca También Y que vea Lo que es Yolanda Díaz Porque Yolanda Díaz También tiene una hemeroteca Y tiene un pasado Entonces Que a nadie Le engañe Yolanda Díaz Que no es Ni moderada Ni transversal Ni es ciudadanos Ni es nada parecido Es decir Sumar Tiene un árbol genealógico Y Yolanda Díaz Tiene una hemeroteca Y esta gente Tiene una ideología Muy clara Que es el comunismo No es Hay que dejarlo claro Que Pese a que la mona Se vista de seda Mona se queda Y todos tenemos claro Que Yolanda Díaz Y Sumar Al final es El partido comunista Es Podemos también Con otro nombre Y con otra cara Muchísimas gracias Rodrigo Villar Por estar estos minutos Con nosotros Hasta la próxima Muchísimas gracias Rebeca Buenas tardes Y leemos en OK Diario Y antes de seguir Con el resto del programa Ustedes saben Que últimamente Les traemos Una recomendación Para cuidar su salud Que ahora se acerca El veranito Bueno estamos ya Prácticamente en él Se puede llegar a tiempo O no Pero bueno Podemos tener Alguna ayudita Para que tengamos Ese cuerpo del verano Ese que no les gusta Por otro lado Para nada A la ministra de igualdad De Ángela Rodríguez Pá Aunque la gente Tenga y luzca En la playa Vamos a verlo ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido O esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más Con Naturhaus ya es posible Pierde peso en tan solo dos días Utilizando el Pack Express Un producto exclusivo De Naturhaus Que contiene todos los ingredientes Y comidas necesarias Para perder peso En 48 horas Todo lo que tienes que hacer Es acudir a tu centro Naturhaus Más cercano Te pesaremos Te tomaremos Las medidas antropométricas Completamente gratis Llévate el Pack Express Vuelve al acabarlo Y veremos juntos Sus resultados Te vas a sorprender Sin cambiar tu ritmo El Pack Express se adapta a ti No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre Pierde peso con el Pack Express No lo pienses más Acude a tu centro Naturhaus más cercano Y no te arrepentirás Y después de esta recomendación Seguimos con el programa Hoy mi compañero David González Ha estado hablando con Alejandro Entrán Basaguas Que es periodista del debate ¿De qué han estado hablando? Pues de los distintos casos de corrupción De la trama de corrupción Que afecta a Revilla en Cantabria Porque esto tampoco Hay que perderlo de vista De cara a los posibles gobiernos Que se puedan formar Vamos a verlo Estamos en la segunda dosis Una vez más Con Alejandro Entrán Basaguas Que habitualmente interviene En nuestro programa Como sabéis Se le escribe en el debate Y hoy está con nosotros Para hablar de Un filón de una de estas historias Que como nosotros estábamos centrados En las putas y en la cocaína Del Tito Berli Que no era para tanta la historia Se nos estaba escapando Otro culebrón Que de verdad era interesante Que era el de las carreteras En Cantabria Alejandro Hoy nos cuentas en el debate Que la UDEF Ha aportado nuevas pruebas Al juez que lleva la causa Y estas pruebas Podrían poner en problemas Al tesorero del PCR El partido regionalista De Cantabria Sí, lo que hoy publicamos En el debate Es bastante grave Porque vamos a ver Hace varios meses En Cantabria Estalló una trama gravísima De una serie de funcionarios Y de altos cargos Del gobierno de Revilla Implicados en amañar Contratos públicos A cambio de mordidas Hasta ahora las detenciones Habían sido a funcionarios A adjudicatarios públicos Y la manera en la que Revilla Se había justificado De todo este escándalo Es que bueno Que eso no tenía nada que ver Con su partido Y a pesar de que eran cargos De su gobierno O cargos de funcionarios De su gobierno Pues que él no tenía nada que ver Pero lo que hoy publicamos En el periódico es gravísimo Porque es la primera vez Que la policía vincula La trama Con un miembro de su partido Del partido regionalista Y no un miembro cualquiera No un afiliado base Un concejal De un pueblo perdido De Cantabria No Estamos hablando Del tesorero del partido Del cerebro financiero De la formación de Revilla Y esto es algo Bastante grave Y vamos a ver De qué manera Justifica Revilla La implicación De este señor Hombre Lo que sí que parece claro Es que es evidente El pasado 28 de mayo Ha habido un cueste político Creo que no solo por este tema Sino por otro tipo de cuestiones Pero esto creo que ha ayudado Ahora nos encontramos Con esta sorpresa Como bien dices Desvincularlo ya Del partido Que durante unos cuantos años Ha estado gobernando Esta comunidad autónoma Parece que se les va a ir complicando Pero queda algo Por saber de todo esto Porque a mí me ha sorprendido Mucho Alejandro Que en estas semanas En estos meses Parece que este escandaloso Lo existía en Cantabria Algunos medios de comunicación Como el tuyo Lo han destacado Pero bueno Realmente En los medios nacionales Parece que este tema No existía Hasta que Se han encontrado Con este pastel Que hoy habéis publicado Hombre es que a mí Yo investigo Yo he ido investigando El gobierno de Revilla Muchísimos años Yo siempre he trabajado En periódicos nacionales Y siempre me había llamado La atención Como Revilla en Cantabria Es muy conocido Las tramas de corrupción Que le han salido Porque desde que es presidente En Cantabria Han estallado varias Pero fuera de Cantabria Él tiene la imagen De persona Que va A conocidos programas De televisión Donde se hace gracioso Cuenta chistes Y se dedica a criticar Los casos de corrupción De otros partidos políticos Pero parece que Él pontifica Dando ejemplo Cuando dentro de Cantabria La gente le conoce muy bien Y no es precisamente Ningún ejemplo ¿No? Pero A tu pregunta De que si queda todavía Algo más por saber Queda muchísimo Es una investigación Que está bajo secreto De sumario Hace varias semanas A pesar de que el escándalo Saltó hace un mes y medio Hace pocas semanas Se han producido Nuevas detenciones La jueza Está sobrepasada De trabajo Porque hay una cantidad Ingente de documentación Que estudiar La policía Sigue practicando Pinchazos telefónicos Sigue haciendo Seguimientos A los implicados Y todavía Falta muchísimo Que conocer Y una cuestión Que la UDEF Ha querido remarcar A la juez Que investiga el caso Es que Esta trama De corrupción Lleva operando En Cantabria Desde hace muchos años Pero Durante los años En los que estuvo Gobernando el PP Que fue En la legislatura Que arrancó En el año 2011 Y en el año 2015 La trama No pudo trabajar O sea Es decir Se desactivó Y esto es algo Bastante importante Porque Volvemos otra vez Al inicio De lo que Comentábamos Al arranque De la entrevista La trama Operaba La trama Amañaba Contratos públicos A cambio De comisiones Ilegales Justo Cuando Revilla Era presidente Del gobierno De Cantabria Por eso Va a tener Bastante complicado En esta ocasión Que la policía Ha encontrado Ya evidencias Directas Con su partido Pues poder Despejar Que él no tenía Nada que ver Con la trama Este fin de semana También hemos Publicado dos cuestiones Interesantes En primer lugar Que su jefe De carreteras Jefe de carreteras De Revilla Que es el cabecilla De la trama Usó a sus propias Hijas veintiañeras Para planquear Las mordidas Que escondían En una cuenta En Suiza Y es bastante Llamativo Porque este señor Como digo Usaba a sus dos hijas Una de ellas Tenía cinco cuentas Bancarias Y la otra siete Con saldos Que superaban Los dos millones De euros Estas niñas Tenían también Cuentas en el Paraíso fiscal De Luxemburgo Y este domingo También hemos contado En el periódico Que la policía Que ha pinchado Muchísimos teléfonos Dentro de esta trama Cazó a los miembros De la trama Planeando celebrar Las mordidas Cuando cobraban Las mordidas Lo que hacían Era celebrarlo Con alchoas Con champán Y con jamón Y esto Que resulta Anecdótico Es bastante Denota bastante El proceder De otros casos De corrupción En España Las choas Con champán Me ha recordado Que había Un libro Sobre la corrupción En Italia Que se llamaba Pizza con champán Si algún día Estadís un libro Podría titular Sancho Con champán Perfectamente Lo que más Aparte de todo Yo creo que nos llama La atención a todos No solo a mí Las cantidades Es que hablamos De unas mordidas Mordidas de tiburón Directamente No mordidas De anchoas De tiburón Totalmente Totalmente La verdad es que Bueno La policía No solo Remarca al juez Las altísimas Cantidades de dinero Que tenía El cabecilla De la trama Su mujer Que usaba Como tapadera Una empresa De fotocopiadoras Para justificar Sus ingresos Claro La policía Decía Oiga Nos está usted Tomando el pelo O sea Una empresa De fotocopiadoras Usted ingresa Más de dos millones De euros Anuales O sea Es algo que no tiene Ni pies Ni cabeza Las hijas Del matrimonio Eran estudiantes Una de ellas Estudiaba Y trabajaba En la fotocopiadora Y la otra Simplemente Era una estudiante ¿No? O sea Es decir Hablamos de Y eso que ahora Estamos hablando Solo de las mordidas Del cabecilla De la trama Aquí hay muchas Personas implicadas Cada uno de ellos Cada uno de ellos Cobraba comisiones Ilegales En los próximos días Vamos a publicar Fotografías Inéditas Del cabecilla De la trama Recibiendo Los sobres Con dinero Y luego Queda aún Mucho por saber Con respecto A lo que hoy Hemos publicado Es decir Vale El tesorero Del partido Revilla Está implicado Pero ¿De qué manera Está implicado? Es decir ¿Él cobraba También comisiones Ilegales? Porque Esto es un triángulo O sea Es decir Tenemos a un funcionario Corrupto Aupado Por el gobierno De Cantabria Que negociaba Con adjudicatarios Que eran también Corruptos La adjudicación De contratos A cambio De comisiones Ilegales Pero eso Tiene que tener La otra parte Del triángulo Es decir ¿Un partido De gobierno Se arriesga Todo esto A cambio De nada? Pues obviamente El dinero Tenía que entrar Al partido De Revilla De alguna manera Y en eso Es en lo que Están los Investigadores Ahora Claro Tal y como Lo has planteado La lógica Nos dice Que no Que ningún partido Se iba a arriesgar En fin Por vocación Si no obtiene nada Estaremos atentos A esa publicación De esas fotografías Me parece gravísimo Más allá de cómo Acabe esto A nivel judicial Que es lo importante Porque estamos En un estado de derecho Creo que a nivel periodístico Es gravísimo Todo lo que se está publicando Y lo que nos estás anunciando Así que estaremos Muy atentos Alejandro Muchas gracias Por estar con nosotros Como siempre Gracias a vosotros Es un placer Muchísimas gracias Sierra del diario De Objective Sobre las fiestecitas Que se daba El juez Pedraz Con algunos mexicanos Que tenían algún procedimiento Y los tribunales Vamos a verlo Don Alberto Sierra De Objective ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola José Muy buenas Muchísimas gracias Por atendernos Hay un nombre Bueno, más que un nombre Hay dos Una pareja Una pareja La verdad Yo no sé si hablar De política Judicial Todo entre medias Si yo le digo Garzón y Dolores Delgado ¿Qué le viene a usted A la mente? Bueno Pues lo que hoy contamos En Objective Es que ambos estuvieron En una reunión Junto con el magistrado De la Audiencia Nacional Santiago Pedraz Y era una reunión Una comida Que derivó En ambiente festivo Al mismo tiempo Que el juez Pedraz Estaba investigando A un alto cargo Del PRI Que era el partido De México Que estaba en el gobierno Y en esa comida Ellos están Con el que era director Del equivalente A la Agencia Tributaria Española Que había recibido ese día Una medalla De la Policía Nacional En un acto Al que se prohibió El acceso a Garzón Y luego organizaron Esta comida Alternativa De la cual El juez Pedraz Nunca informó A las fiscales Que estaban investigando A Humberto Moreira Expresidente del PRI Investigado en la Audiencia Nacional En el año 2016 Por presunto Blanqueo de dinero Y pertenencia Al cártel de los Cetas ¿Esto qué implica? Toda esta comida Porque evidentemente No es delito Ir a cenar Pasarlo bien Tener tequila Pero claro Cuando estamos hablando De estos nombres En ese contexto Y en esa situación Ojo Esto nos demuestra Por un lado La buena relación Que hubo Tanto en materia judicial Y policial Entre México y España Durante aquellos años Por un lado Y otro La influencia Que había De este grupo De jueces Exjueces Y fiscales De la Audiencia Nacional Con personas Del gobierno mexicano Del expresidente Enrique Peña Nieto En este caso Quien estaba Siendo agasajado En esa comida Había sido Durante cinco años El representante De la Fiscalía Mexicana En España Se le da una medalla Por la gran colaboración Que hubo en aquel tiempo Durante su estancia En la embajada En materia antiterrorista Y especialmente En la lucha contra ETA En aquellos años México Pasó De ser indiferente Con respecto A la búsqueda De los etarras A Detener a Etarra Y extraditarlos A España Pero También gracias Por esas relaciones Que hubo Con motivo de ETA Pues es verdad Que el juez Garzón Tuvo muy buenos contactos Con el PRI Y cuando Es expulsado De la carrera judicial En 2012 Durante los seis años De Peña Nieto En el gobierno Pues es cierto Que tuvo muchos contactos Muchos negocios Su FETE Y LOCAT Con el gobierno mexicano Y con personas Del PRI Entre ellas Humberto Moreira Que estaba siendo investigado Aquí en la Audiencia Nacional Más allá de la cuestión mexicana ¿Qué nos implica? Como español Toda esta situación Tenemos a Dolores Delgado Que ha sido fiscal general Del Estado Que por problemas de espalda Tuvo que dejarlo Garzón Que ha sido inhabilitado Pero juez En activo en España El señor Pedraz ¿Qué nos implica ¿Qué nos implica como españoles? Pues por un lado Esto viene a reafirmar Un poco las sospechas O las quejas que había Desde algunos sectores De la Fiscalía La semana pasada Cuando decían Que los vínculos Entre Garzón Y Dolores Delgado Pues pueden llevar A una incompatibilidad En el sentido De que Como hemos visto En esta foto Donde está Garzón Está Lola Delgado Y donde está Lola Delgado Está Garzón Con lo cual Los fiscales Que decían la semana pasada El nombramiento de ella Como fiscal de Memoria Democrática Puede crear conflictos de interés O problemas de incompatibilidad En aquellos casos Donde pueda estar Garzón O el bufete de Garzón Como parte En esas causas Es lo mismo Que le sucedió a Pedraz Porque en el caso De Humberto Moreira Que estaba investigando Pedraz Garzón se personó El bufete de Garzón Se personó Según fuentes del caso Para intentar llevar La defensa de Moreira Pero precisamente La Fiscalía Anticorrupción Se opuso Por la amistad que hay Entre el ex juez Garzón Y el juez Santiago Pedraz Lo mismo nos podemos encontrar En el futuro Cuando el bufete de Garzón Lleve causas relacionadas Con la Memoria Democrática Y sea Dolores Delgado Quien esté en la parte contraria Ya lo escuchamos Todos los españoles En aquellos audios de Villarejo Garzón decía La que bebe de mi copa Era la señora Delgado Luego la señora Delgado Hablaba de burdeles clandestinos Hablaba de Marlaska Maricón Y de todas esas cuestiones Hablar de independencia judicial Claro Con este tipo de situaciones Es una ensoñación Es de ilusos Es de creer en los reyes magos El ratoncito Pérez Yo creo que los niños Yo que trabajo en el periodismo Yo que trabajo en el periodismo De tribunales Josué Sigo manteniendo En la creencia En los jueces Y en su independencia Incluso bueno Pues en esta noticia Contactábamos con fuentes Cercanas al juez Pedraz Y yo no tengo por qué Poner en duda Que en realidad Él fuese invitado Por Garzón a esa comida Como parece indicar Lo que señalan En distintas fuentes Y no supiera realmente Que podía existir Una incompatibilidad Porque había Un alto cargo de México Entonces no creo Yo no soy nadie Para decir que el juez Pedraz Haya actuado mal Lo que sí Es verdad Que estas redes Estas influencias Políticas, judiciales Pues deben llevar A los magistrados De nuestras cortes A ser los más precavidos Posibles A la hora de Tener relaciones Con ciertas personas En su esfera privada Es que lo de las relaciones Ya lo vimos en el caso Del Tito Berni Donde pues eso Comidas en el Ramsés Cenas Las cenas La justicia No sé yo Muy bien Por lo que sea O yo que sé Podían ir a cenar A otros sitios Pues la verdad Que te agradecemos Mucho esta información Don Alberto Sierra Y la leeremos Ahí en The Objective Y le seguiremos Muy atento A toda la información Judicial que usted Nos brinda En este diario Muchas gracias Josué Gracias de verdad Pues muchísimas gracias A Josué Cárdenas Que ya le tenemos De vuelta Y al compañero También del diario The Objective Por cierto Que estaba leyendo Yo aquí el chat También mientras tanto Y leía que Pues alguien decía Por aquí Cristina Barquín En concreto Habla Rebeca De lo de Borja Siempre esta mañana Y es cierto Que se me había olvidado Pero siguiendo El consejo El buen consejo De Cristina Voy a hablar de esto Ustedes saben Que todavía estamos pendientes De los posibles pactos Que se puedan alcanzar Entre el Partido Popular Y Vox Después de las elecciones Del 28 de mayo En varias alcaldías Y también Algunos gobiernos regionales Yo creo que lo más previsible Es que la mayoría De gobiernos Se atrasen O se intenten atrasar Sobre todo Por una decisión Del Partido Popular Que cree que esto Le puede beneficiar De cara a las elecciones Del 23 de julio Eso debe entender Que no necesita a Vox Aunque todos sabemos Que en realidad Si los necesita Donde lo van a tener Más complicado Va a ser a partir Del próximo sábado Porque el sábado Es ya el último día Es el día en el que Se forman los ayuntamientos Y yo creo que A partir de aquí Cuando ya no les va a quedar Otra que llegar Acuerdos En estas alcaldías Pues también tendrán Que empezar a hacerlo En el resto De gobiernos regionales Pero bueno Dicho esto Borja Semper Ustedes saben Que una de las regiones Que está en el punto de mira Y que es una de las más importantes Porque además Pues es un feudo Tradicional de la izquierda Es la Comunidad Valenciana Bueno Pues en la Comunidad Valenciana El Partido Popular Necesita pactar con Vox Para que les quede claro ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el candidato de Vox En la Comunidad Valenciana Fue condenado Pues no sé si me parece Que fue A lo mejor me equivoco Pero como hace unos 20 años Por supuestamente Maltrato psíquico A su pareja En teoría Pues por unos insultos Que le dijo A la que era su pareja Por entonces Y fue condenado por esto Pagó esa condena Yo aquí no voy a entrar Si estaba bien condenado O mal condenado En esto no voy a entrar Porque además No tengo ni idea ¿Qué pasa? Que lo que ha dicho Borja Semper Es que él pone Una línea roja Diciendo que Vox no quiere pactar Con lo que él Ha denominado Un maltratador Y yo solo voy a decir Aquí una cosa al respecto Me llama la atención Que Borja Semper Se ponga tan especial Con un maltratador Al que él califica Así Cuando era el que defendía Que el futuro Del País Vasco Tenía que pasar Por un gobierno O por pactar Con los etarras De E.H. Bildu O quien también Pues está dispuesto Al parecer A pactar con Compromís Que son quienes Encubrieron Los malos O sea Las agresiones sexuales Del ex marido De Mónica Oltra A una menor Que estaba en un centro De menores Estas son cosas Por un lado Que me llaman la atención Oye Aquí veremos Cuál es la moral De cada uno Si preferimos pactar Con etarras Asesinos Con encubridores De agresiones sexuales A una menor Que con una persona Que ha sido condenada Por maldato psíquico Aquí cada uno Pues oye Puede elegir Una cosa U otra Veremos En el que queda Todo esto Pero bueno Ya ha hecho Este comentario Que me pedía Cristina Y bueno Pues ya Hecho está Antes de irnos Como ha vuelto Josué Cárdenas Y lo que también Han vuelto Son las crónicas De Josué Cárdenas Vamos a ver Que es lo que nos ha destacado En este lunes Hola Rebeca Que vuelven las crónicas A la segunda dosis Como no Y sobre todo De cara a ese 23 de julio Que tienen que anotar Ustedes En su calendario Bueno Pues Marquen otras fechas También 14 de junio Fecha en la que Los partidos Están obligados A mostrar Sus candidatos Las listas electorales De cara al 23 de julio En Vox No quieren desvelar Ningún nombre Lo que sí sabemos Y se lo contamos Después de la burbuja Es que Ignacio Garriga No será Diputado nacional Se quedará En el Parlamento Cataluña Jorge Buxade Tampoco Será diputado El eurodiputado Se mantendrá En el Parlamento Europeo Pero no estará En el Congreso En el PP Ya se han desvelado Los números uno De cada una De las provincias De España Bea Fanjul Irá por Vizcaya Un ex de Ciudadanos Irá por Barcelona Y bueno Pues Núñez Feijó Irá como candidato En Madrid Acompañado Entre otros De Cayetan Álvarez De Toledo Veremos si Borja Semper Es otro de los nombres Que acompaña A Núñez Feijó Una persona Que no estará Bueno En este caso Dos Serán Irene Montero Y Echenique Que lástima Pero adiós Me despido De ti Y me voy Eso es lo que le tenemos Que cantar A Irene Montero Otra fecha clave Es el 17 de junio ¿Por qué? Porque ahí Se formarán Los gobiernos Los ayuntamientos Los gobiernos De los ayuntamientos Se formarán Ese 17 de junio Muy atentos A ese sábado Porque hay 135 municipios Donde PP y Vox Suman Y suman Por encima Del Partido Socialista Veremos Si hay acuerdo O a quien Se abrazará El Partido Popular ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? El 17 de junio El PP Con quien pactará Con Vox Parece otro asunto Vamos a verlo Rebeca Después En la burbuja Todo Con canción de Sabina Incluida Hoy estamos muy cantarines Rebeca Te echaba de menos Echábamos muchísimo de menos Las canciones De mi compañero Y amigo Josué Cárdenas Y ya le tenemos de vuelta Que sé que también Los espectadores Le echaban de menos Y oye No es para menos Ya saben que A las 10 Vuelve Josué Cárdenas Con su programa La burbuja Con todos estos contenidos Que les ha adelantado Y con muchísima más información Nosotros lo vamos a dejar aquí Pero ya saben ustedes Que mañana volvemos Como siempre A las 8 de la tarde En la segunda dosis De Periodista Digital No se vayan ustedes Sin antes Dar un me gusta Al vídeo de hoy Si les apetece También lo pueden compartir Y suscríbanse Si no se han suscrito Todavía al canal Porque ojo Hace poco Hace un mes Me parece Celebrábamos Que éramos ya 500.000 suscriptores Y estamos a punto De alcanzar Los 600.000 Que somos ya 594.000 Y es un logro Es un éxito Gracias a ustedes A los que están Al otro lado De la pantalla Mañana volvemos A las 8 de la tarde Pero a las 10 Ya lo saben No se pierdan La burbuja Con Josué Cárdenas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!